Hola amigas, ¿cómo están? Ya sé que las estoy dejando un poquito abandonadas, pero ustedes saben, es una vida muy ocupada y siempre uno tiene muchísimas cosas que hacer, por ejemplo, hoy fuimos a la Walmart con los niños a comprar el resto de los útiles, ¿ustedes creen? Hoy, ¿cuánto pagamos hoy? 37 dólares más, ya ven que la última vez que vinimos a comprar los útiles eran creo que 140 dólares, ya creo que ya es todo y más las mochilas que ya compramos, ya están listas para regreso a clases lo único que me falta, chicas, es ir a comprarle a ellos ropa, estoy pensando en Natanio porque Natanio no solo están gordando, también están creciendo y ya los pantalones no le quedan bien los shorts no les quedan bien, so voy a ir a comprarles como unas 5 cambias de ropa no sé qué día, el día que tenga tiempo y chicas, les voy a contar esto que me ha estado pasando yo no sé si es porque abusé un poquito de mi recuperación que me sentía bien o por qué pero los últimos 4 días me he sentido fatal no así de que hoy me voy a ir al hospital o whatever, no me he sentido como shaky pero cuando me acuesto, cuando me acuesto siento que todo me da vuelta y cuando me levanto también, cuando me levanto de la cama rápido siento que me mareo horrible en parte siento que quizás ya son casi 3 semanas que llevo después de la manga gástrica y pues ustedes saben que antes de la manga gástrica estuve en la dieta de los líquidos una semana más las otras casi 3 semanas de la operación, es casi un mes en puros líquidos entonces pienso que mi cuerpo pues ha estado resintiendo eso y no me había dolido la cabeza ni nada y pues si me he sentido un poquito media weird cuando me acuesto, cuando me levanto, ese es el problema ahí este fin de semana como les compartí en un video estuve súper ocupada desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada estuve parada y haciendo cosas, poniendo cosas, quitando cosas, cocinando estuve grabando parada casi una hora también otras cosas, verdad, porque tengo otro canal para los que no saben tengo el canal que es de pastora, es de predicaciones y es de enseñanzas mi otro canal, me llamo Maribel Reynoso, me puedes buscar ahí como Maribel Reynoso y vas a mirar todo lo que hicimos todo este fin de semana de verdad que fue un fin de semana muy muy súper ocupado hubo 4 días de iglesia juntos en nuestra iglesia entonces pues tuvimos mucho trabajo, no fui a dos de esos dos días porque el viernes cociné y entonces de tienda en tienda y de verdad que creo que eso me aceptó mucho porque después de ahí comencé a andar toda mareada y pues ahorita de hecho son las 6 de la tarde y empecé a hacer cosas a las 4 de la tarde ya ahorita fui al banco a depositar el pago de la casa fui a la Walmart ahorita voy para Fresno a visitar a mi mamá pero no he estado bien siento como que se estuviera débil voy a preguntar a mi doctor si puedo que me inyecte mi mamá medicina extra de la que estoy tomando que yo no sé si ustedes la conocen es B12 de las inyecciones B12 no sé si se pueda voy a preguntar porque lo que pasa es que para los que saben de mí que me conocen de hace mucho tiempo porque ustedes saben que tengo un año con en YouTube con videos, verdad haciendo videos y ustedes saben como comenzó mi primer video si no lo han visto yo te invito a que lo veas el otro día lo mire y me puse a llorar porque en ese día yo me sentía fatal solamente cada quien sabe como se sentía el día que grabó yo me recordé como me sentía ese día y gracias a Dios ahorita yo ya no me siento de esa manera y pues en este video les cuento todos los problemas físicos físicos y problemas de enfermedades que mi cuerpo tiene o tenía gracias a Dios ya me siento mucho mejor pero amiga si les quiero comentar eso porque yo no sé si ustedes se recuerden parte de mi cara se me dormía parte de mi tiempo hace 8 años ya casi hace 7 años y como 8 meses me dio parálisis y embolia como 12 y 12 y 15 se me retorció para un lado y luego después mi cara se me volteó como que se me fue chueca la cara pues muchas personas conocen la embolia bueno eso a mí me dio a la edad de 24 años y pues no quedé bien entonces regularmente cada 6 meses o cada 3 meses dependiendo de como me sentía estaba mi mamá mi mamá es enfermera inyectándome so estaba inyectando mi mamá a vitaminas porque mi cuerpo yo lo empezaba a sentir bien tenso bien duro bien así como cuando tengo mucha presión de hacer muchas cosas me pongo mal y no es que yo me quiera poner mal o que yo quiera ser una persona preocupada no soy una persona preocupada y eso es lo más weird lo más raro porque yo no me siento mal de preocuparme por cosas porque todo se lo dejo a Dios pero mi cuerpo lo resiente entonces luego mi cara se me empieza a poner mal so esas vitaminas me hacen bien a mi cerebro desinflaman el cerebro y te hacen que por ejemplo yo que estudio mucho que leo y leo y leo y leo y siempre estoy leyendo que mi cerebro retenga y que me pueda enfocar en lo que estoy tratando de aprender quiero preguntarle a mi doctor si yo puedo inyectarme esas medicinas es medicina creo que es medicina salvadoreña se llama dolor negromión y me la quiero inyectar ya tengo años poniéndomela pero como ahora de esto de que estoy tomando muchas vitaminas y calcio y biotin y todas las cosas que estoy tomando para lo de la manga gástrica quiero pues estar segura de que no va a hacer interferencia con todo el tratamiento so porque siento que mi cuerpo está bien débil y aparte que se va a nutrir porque pues no me lo puedo comer así tiene que ser inyectado es algo más mejor para mí porque ya ven ahorita no puedo tomar nada por ejemplo aquí traigo mi proteína con hielo ando en la calle y digo he hecho mucho hielo y pienso que esta cosa me va a alcanzar hasta para dos días porque ustedes saben no más puedo hoy le eché un poquitito de café pero ni se le despegó pero bueno el caso es que le quería cambiar un poquitito el sabor sé que el café lo podemos tomar hasta los 30 días pero tampoco lo tomo diario esta es la primera vez que le he hecho a mi botella café pero feo un poquitito no soy una persona cafetera porque el café me pone nerviosa entonces amigas volviendo al tema de lo de mi cara hoy por cierto he estado bajando mucho de peso ustedes no sé si se den cuenta pero yo me toco mi cara así y yo ya me empiezo a sentir mis huesitos esos huesitos estaban desaparecidos por años bueno no por años tantos años pero sí últimamente los últimos como qué será dos, tres años de plan creo que llegué a mi peso máximo cuando hace tres años que me dijeron de la manga las hijas que me querían operar yo no quería porque quise ponerme a dieta y hacer cosas para bajar de peso pero como ustedes saben tengo cinco huesitos fuera del bar de mi espalda entonces no pude porque pues no puedo hacer ejercicio y todo lo que como pues mi cuerpo lo reservaba y es por eso que mi doctor me refirió y no solamente mi doctor particular sino que mi doctor del dolor de espalda desde hace tres años estaba en que si me operaba si no me operaba y pero gracias a Dios tomé la decisión el año pasado y pues ya me operaron gracias a Dios y pues amigas yo me siento muy bien de hecho miro mis piernas y se miran más delgadas y eso eso me gusta porque sé que mi cuerpo no va a traer tanto peso cargando y estoy contenta porque puedo mirar el cambio amigas ya estoy comenzando a estrenar cuello chicas si apenas llevo 15 días hoy hoy cumplo 15 días de mi operación y me siento muy bien besides a un lado de los mareos últimamente no siento dolor ningún tipo de dolor me siento muy bien lo único que siento es es eso que que cuando me paro me mareo pero de ahí afuera chicas me siento muy bien aquí al final del video les voy a enseñar lo que estoy tomando y para qué lo estoy tomando y cuándo lo tomo sé que hay una amiga mía se llama Lluvia que también se operó 5 días antes que yo o ella se está cumpliendo 20 días hoy pero vamos casi igual y pues a mí me gusta compartir lo que las cosas que yo estoy haciendo porque quiero que pues otros se beneficien porque yo he estado siguiendo a muchas youtubers que se han hecho la manga gástrica a Flor Dolada he estado siguiendo a Angie Quintana y estoy siguiendo a otra Tejana que es maestra de primaria no recuerdo cómo se llama ella en este momento pero estoy siguiendo a ellas tres y de sus tips de todas sus cosas que a ellas han vivido y les han pasado pues yo he tomado verdad muchos consejos y no hay desesperación porque hay días por ejemplo que no bajas ni una libra y como que ya te estás acostumbrando a que te estás subiendo a la báscula porque sabes que tienes que estar bajando pero hay días que no bajas nada pasan tres días y no has bajado nada pero de repente te subes a la báscula y ya bajaste cinco también mi cuerpo sé que mi cuerpo está cambiando muchísimo en tallas wow chicas ya estoy estrenando ropa nueva y de hecho este vestido que traigo oh my god yo no lo puedo creer que me quede así ahorita ustedes no lo pueden ver pero voy a mirarse ahorita que llegue a la casa de mi mamá mis hijos me pueden tomar una foto para que miren este vestido amigas me quedaba bien apretado voy a tratar de buscar una foto con este vestido puesto de verdad que hay diferencia y pues sí chicas así que al final de este video que ya en unos segundos más voy a mostrarles lo que estoy tomando y voy a hacer otro video en especial ya que cumple un mes en 15 días de todo lo que estoy tomando y todo lo que estoy comiendo día por día y yo sé que les va a ayudar porque a mí me ha ayudado ver eso y también ya puedo ya puedo comer puré chicas y estoy comiendo tuna bueno les voy a contar eso ya más adelante pero estoy bien contenta porque mi cuerpo estaba funcionando perfectamente no tuve ganas de vomitar nada solamente estoy consumiendo las cantidades que dice porque me dieron un libro que es mi menú y me dieron a otra otra hoja de lo que puedo sustituir y todo eso so I'm so happy estoy súper contenta por todo lo que está pasando chicas verdad que todo me está yendo muy bien estoy muy contenta y fuera pues fuera de todo de los mareos y todo yo mañana voy a llamar a mi doctor voy a llamar a la clínica para mirar si si puedo tomar las vitaminas que les estoy contando chicas pero de ahí en fuera me siento muy bien no tengo dolor cero dolor nada de dolor y esto me hace muy feliz bueno pues ahorita les voy a poner aquí las las vitaminas que estoy tomando y las pastillas extras que estoy también inhibiendo así que bueno gracias por ser parte bueno amigas como lo prometido es deuda aquí están los productos que estoy comiéndome y el primero es todo en uno es la multivitamina con los minerales que mi cuerpo necesita me estoy tomando una diaria ah bueno y también compré esta pero esta la compré en amazon y esta es biotina para que mi pelo no se caiga si ustedes pueden mirar ahí ahí dice que protege la salud del pelo de la piel y de las uñas y también compré esta que es la que recomendaron en la última clase de nutrición y es la de probióticos y esta hace que tu estómago trabaje como tiene que trabajar por ejemplo como nosotros estamos consumiendo mucha proteína a esta once once daily woman estas nosotros no las podemos tomar una diaria una diaria y les va a ayudar muchísimo así que yo les recomiendo estos que es lo que yo estoy tomando y también les voy a enseñar otras que tengo por aquí y son estas estas son las que estoy también comiéndome como miran es como chocolate de verdad es sabor a chocolate son 90 y me como una en la mañana así masticada masticada hasta que se deshace en la boca y pues es todo lo que estoy consumiendo chicas aparte de la proteína tomada de las gelatinas de las paletas de hielo cero azúcar de las aguas y pues si eso es todo chicas y espero que les haya servido esto para las que me siguen que también están operadas o que se están pensando operar esto es lo que estoy consumiendo y he mirado mucho cambio así que si me está funcionando chicas bueno pues es todo por hoy chao chao suscríbete y regálanos un like regálanos un like y suscríbete chao chao chicas chao chao chao